La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pisa la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos sigue sorprendiendo que realmente sintamos lo que hemos escuchado aquí hoy. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú y yo somos sal y luz, es decir, somos sabor. Y a la vez, somos claridad para los demás. La pregunta en cuestión es, ¿realmente le ponemos sabor cristiano a este mundo? ¿Realmente iluminamos la vida de este mundo con nuestro actual cristiano? ¿O somos lo que Jesús advierte hoy en el Evangelio? Si la sal se vuelve insípida, ¿con quién se le devolverá el sabor? Solo sirve para ser tirada a la calle y pisada por la gente. Del resto no sirve para nada. ¿Y cuántos cristianos realmente somos así? No servimos para nada. Sencillamente estamos pisoteados y tirados en la calle del mundo. ¿Cuántos cristianos realmente son tan insípidos en su vida que la gente los patea? ¿Que el mundo, el demonio los patea? Con sus pecados, tentaciones y debilidades. Cristianos tirados en la calle. Cristianos pisoteados. Fe pisoteada por no tener sabor y por no ponerle sabor cristiano a este mundo. Sabor a Jesús. Hermano, tú que estás ahí escuchándome, ¿qué eres? ¿Sal insípida o una sal sabrosa? ¿Le da sabor o no le da? Más aún, hoy la palabra nos habla de ser luz. Y pudiéramos correr el riesgo de ser linterna sin batería. Linternas descargadas. Hermano, ilumina, ponle luz, claridad a tu vida, ponle sabor. Y el mundo tendrá entonces un poquito más de sabor a Cristo. Porque si la gente a tu alrededor siente a Cristo, es porque tú le estás dando ese sabor y esa luz. No te olvides de colocar las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.